¿Estás grabando videos? ¿Estás grabando videos? ¿Estás grabando videos? ¿Estás grabando videos? ¿Se va a atacar? ¿Se ataca en los nubes? ¿Se ataca en los nubes? ¡Ata ahí sano! Y nos mira como diciendo... Y nos mira como diciendo... Ahí tengo un alarme, no lo digo ¡Oh, no! ¿Se ataca en los nubes? ¿Se ataca en los nubes? ¿Se ataca en los nubes?